Y resguardar la conciencia del elector en su libre advertido del ejercicio del voto democrático que el país democrático se los agradezca y si no, que os demanden. Quedan formalmente fundamentados como testigos electorales para que se den el ejercicio. Y tiene también, bueno, la gente es decéntica, pero eso en buena medida lo ha generado una diligencia política que se apartó de la realidad de la gente, se apartó de sus problemas y no conecta con ellos. Son los mismos que nos dijeron en el 2018 que Maduro salía en cuatro meses, los mismos que dijeron que aquí había abandono de cargos y que en un mes ya Maduro no estaba, los mismos del tribunal en el exilio, los mismos de la Guarimba 2014, 2016, que son los mismos que han llamado a la presión. O sea, estamos hablando de la misma dirigente que apela siempre a la antipolítica. Ese sector, como decía Timoteo, lo vamos a ver en el camino, ellos mismos. Ellos mismos están labrando un destino que los va a dejar fuera de la política.